¡Soy resiste! En Jujuy Viene por las salinas Que saca las detenciones La primera Y viene a Ibai con la salina Atento hermano La salina grande No se toca No se toca Habrá el aire presente Clava sus mil para la salina Habrá el aire Que lo coña presente Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Chale Somos hijos de la patria Cervando la cultura Jugo la conciencia Ya confí Ya confí Pachamama Ya confí Ya confí Chale Mi destino de resistir No estoy pidiendo agua Sigue muriendo los chicos De hambre del Chaco En Formosa Sigue muriendo De nutrición Fortaleza San Pim Añajeratak De tagad Dorm Añajeratak De tagad Dorm Ahora los originarios Están en la elma Reclamando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me mintieron otra vez Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos ¿Para quién? ¿Quién está la paz? ¿Para quién? ¿Quién está la violón? ¿Para quién está pensando En recuperar lo suyo? Tienes fuego, aire y agua Pachamama Vente con el cabal Será la verdad Y con el sentimiento En la frontera De las cosas Ciertos Ya no te robarás Cuando te muestran Solo quiero mirar En el cuerpo de su sur Que asistirlo Banco el cuerpo Oh Me asistirlo Banco el cuerpo Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos Cinco siglos ¡A ver las manos arriba dice! ¡Aquí va! 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 Cinco siglos Fuera ya tiene mierda ¡Fuerza! ¡Fuerza! Fuera ya tiene mierda Ya tiene mierda Ya tiene mierda Ya tiene mierda Eh? Y en la Pachamama florece, ya se vive con el sol, y en la Pachamama florece, ya se vive con el sol, y en la Pachamama florece. Río González, Guadalajara, Sol de los Andes, Chau, Chau. Hay el Nicolóico, hay el Nicolóico, último tema. Le viene el Pachamama, le viene el Mario, para el solcito. La Pachamama florece, coche del mercado. Dice... Hermosa flor de la cuna, y dulce de la morena, bailosa como las alas, sencilla como la tierra. Hermosa flor de la cuna, y dulce de la morena, bailosa como las alas, sencilla como la tierra. Llevas el sol de los Andes, aliente como el Cigar, que la mora de la paz, la llene de vivir mi marido. Llevas el sol de los Andes, aliente como el Cigar, que la mora de la paz, la llene de vivir mi marido. Chau. Chau. ¡Viva la Champions! and mal gh y y en y ¡Cantamos profesor! ¡Cantamos profesores! ¡Cantama América es africa! ¡Cantama América es africa! ¡Cantama América esings! y con todas las palmas así la mano dice nos vamos con Sincali, con Gani vamos a invitar a Ale y a Mari y a Marieta, cerramos, corremos los baques para todos lados con esta nos vamos, se nos los dos se nos los juntan suena, suena, suena a las palmas, a las palmas mañana tenemos al amigo a Ana Javi que hace la pena, la alucinada del oeste mañana nos vamos al oeste a las palmas, gracias a los punta gracias a los bailarines que tenemos correnos los goles salgan los goles salgan los goles, salgan los goles a ver los chicos que bailen ahí, bien pegados corren los cables corren los cables corren los cables bien pegaditos un fuerte aplauso para Mari y para Ale gole, gole, gole gole salgan los goles salgan los goles salgan los goles salgan los goles